Y además es necesario para postergar su mandato hasta el final de la legislatura que le corresponda. Es decir, no deja de ser curioso que designe, como bien ha dicho don Asís, a Pachi López, un Pachi López que se le conoce y es conocido en la sociedad española y sobre todo en el frente político directo del Partido Socialista, de los últimos que quedan más o menos de aquellos gobiernos anteriores socialistas cuando han sido realmente opositores al otro partido que existía, cuando existía el bipartidismo en España. Es curioso, sobre todo, a quien se nombra como portavoz en el Congreso de Pachi López, cuando se significaba años atrás, en cuanto a la postura más radical, sostener ese tipo de socios que ha tenido, que tiene ahora mismo el gobierno español, en mantenerlos como gente de buena, es decir, que sí, que H.E. Bildu, que ya no existe el terrorismo, que ya no existe... Lo que es curioso es que se designe a personas que han estado... Antes creo que lo hacía referencia a Don Asís Timmerman, es decir, que sea capaz de ser antagónico hasta con sus propias manifestaciones y que ahora se venga, ahora mismo, directamente a decirlo y a no tener absolutamente ningún tipo de reparo en asumir la portavocía, que seguramente lo hará y lo refrendará este sábado, de este partido que ya no era ni de sombra lo que en su momento fue el Partido Socialista. Bueno, pues no deja de ser una triquiñuela más del director de esta orquesta tan sumamente desastrosa de un país. En cuanto a Pilar Alegría, pues lamentablemente no hace honor a su apellido, sino que más bien es de tristeza. Es decir, y no solo por...